Fistacito Y si no hay nada, pues un 10-10 ¿Y ese? ¿De ahí? Pues un señor Nos metemos en la conversación y decimos ¿Qué coño estoy hablando? ¿Qué has dicho de mi madre? No, voy a ir, voy a ir Dile, ¿qué has dicho de mi puta madre? Sí, sí Pero te he enfocado Y tú contrólame como que me aguantas ¿Cómo? Escúchame, piojoso de mierda ¿Tú qué has dicho de mi puta madre? Escúchame, he pasado por aquí ¿Y tú qué has dicho de mi puta madre? ¿Qué has dicho? ¿Es una puta? Escúchame A ver, puto piojoso de mierda Con mi madre no te metas, ¿vale? ¡Gritame, piojoso de mierda! Espere, 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 señor ¿Qué pasa? Por favor, no me hagas nada Grite, grite, caballero No me hagas nada Te la chupo No, no, no Vale, vale, vale No tiene que hacer eso Ese es abuso, ¿no? ¿Por qué? Piojoso ¿Puede gritar? ¿Qué necesitan? Por Dios Este tío es tonto Este tío es tonto Tonto y basura No se te oye ¡Pelo púrpura! ¿Cómo que no se me oye? Ahora mejor, creo Ahora sí Madre mía ¡Pelo piojoso! Tenía algo en la garganta Lo siento Vale Sí, semen Tenías Bueno Caballero, usted no puede ir ofreciendo felaciones Así como así Bueno, pero es que Lo siento, pero es que Usted debe querer respetarse Mira, de los que venden droga Qué hijos de puta No, sí, es que la droga Esos hijos de puta Que venden droga Son un asco Uy Pero está diciendo irónico Yo estoy en contra de mi amigo igual No para nada Sí, sí, no para nada ¿Crees que tengo droga ahora mismo? Levanta la mano Vamos a comprobarlo Claro que sí ¿Crees que voy a sembrar droga ahora mismo? Para nada Cachalo, cachalo Cachéame Mira, cachéame ¿Lo aceptan? Si levantan las manos No van a llevar droga No, para nada Pero, pero, pero ¿Tú qué tienes? ¿Tú qué tienes? ¿Tú qué tienes? ¿Qué lleva? Peregil, somos Somos campesinos humildes ¿Qué lleva? Eh, García Yo que soy un montón de mierda Sí, señor Eh, tengo al Mohamed Que tenía pistola Dice que tiene miedo Porque ayer lo intentaron asesinar ¿Se acuerda del caso de Playa? Sí, pero bien La investigación sigue en marcha Por eso, por eso Eh, lo tenemos aquí Porque dice que ayer lo intentaron amenazar Y está amenazado de muerte Que por eso tenía, portaba la pistola Ah, pues aquí ¿Alguna pregunta o qué hace? No hace falta Quítale la pistola Y empapéralo por tener un arma de fuego Pregunto por el tema de Porque le quieren matar Y esas cosas Sí, pero igualmente Empapéralo Sí, no Empapéralo Lo estoy empapelando Como la casa de mi abuela A ver si podéis conseguir Quién la amenaza Porque no entiendo Con lo majo que es Moja Eh, bueno Pues no mucho, eh Porque primero me ha mentido Y luego le he sacado la song Sacado la petea Y luego le he sacado la petea